hola a mi gente linda a mi gente hermosa bienvenidos una vez más a este su canal de filósofo 777 vamos a hablar las 12 perlas escuche bien las 12 perlas que soltó ayer el bobo de cúcuta nicolás maduro ayer 3 de septiembre de 2020 que como siempre hay que analizar lo que dice porque a veces se saca unas como dice uno en el coloquio y el gol de y bolístico la saca de honrón bueno vamos a analizar estas 12 perlas del día de ayer perla número 1 tenemos que ir al milagro económico del socialismo obrero y bolivariano de venezuela y darle cada vez más fuerza en el conseguir los conceptos en la práctica cómo se come eso nicolás ir al milagro económico del socialismo obrero ahora el socialismo obrero hace milagros milagros económicos socialismo obrero es que tú saques tus reales de tu cuenta multimillonaria y se la vas a repartir a todo el mundo y vas a resolver el problema de la crisis píntame píntame otra más bonita bien número 2 perla número 2 me asumo como constructor del poder obrero para el socialismo producto de venir productivo de venezuela me asumo como constructor del poder obrero para el socialismo productivo de venezuela a yo pensé que ya se había asumido cuando inventó lo de los 15 motores y cuando dijo que iban a que este año sí este año sí el 2019 no pero este sí después era que en el 2018 no en el 2019 sí después en el 2013 no en el 2014 sí oye yo creo que tantos años esperando para que se sume oye eso habla de que está disociado de la situación o de la realidad no sé está grave está grave nicolás tercera perla oído la clase obrera está como fuerza productiva luchando y construyendo en estos tiempos estos tiempos son tiempos de sacrificio o estos tiempos son tiempos de sacrificio yo llamo a la clase obrera al trabajo y a la organización del poder obrero para abrirles las sendas del socialismo bolivariano ok ya va en esta tercera voy a hacer un alto nicolás porque yo necesito saber si es que los venezolanos no ha puesto sacrificio porque yo creo que una persona que está dando clases así sea por internet o poder desde la casa por menos de dos dólares al mes yo no sé que le va a pedir usted de sacrificio que renuncia a los dos dólares y que lo haga totalmente gratis o los empleados de PDVSA que están protestando porque usted no les ha pagado de hace tiempo les ha caído a cuentos chinos que quiere usted de sacrificio que lo hagan gratis o lo que quiere es frenar a estas protestas que se avecinan porque la gente está arrecha contigo nicolás yo no sé pero esta tercera perla es interesante cuarta llamo al combate de ideas a salirles al paso a los charlatanes de la política a los divisionistas el combate comunicacional político ideológico tenemos que ganarlo no sólo frente al imperialismo sino frente a los charlatanes de la izquierda fracasada uy uy eso sí dolió porque que usted hable de los izquierdistas fracasados yo no sé a quién le está lanzando usted piedra señor nicolás quien le está poniendo el dedo en la llaga para que usted ataque a los de la izquierda combate de ideas ideas ¿cuáles ideas? ustedes no tienen ideas ustedes no saben que tienen un cerebro y que lo pueden utilizar para producir realmente si algún día usted leyó un libro no recuerdo si usted alguna vez habrá leído un libro que valga la pena sí porque que habrá leído los cuentos chinos y la publicidad de izquierdistas lo creo pero qué combate de ideas ideas como las suyas no nos haga recordar no nos haga recordar ni nos haga reír con esa cantidad de memes que han surgido gracias a tus idiotas y esta división de la izquierda fracasada me llama la atención contra quien se está preparando y que diosdado regresó con ganas de hacerle la guerra o es que usted le está lanzando puntas a alguien que tiene por ahí cerquita que de un momento a otro le pueda la estocada por cierto es cierto lo que dicen por allí los rumores de pasillo que usted va a sacar a Padrino López y lo va a poner como vicepresidente de la república porque si no el mismo este año le da si estáte quieto será por eso será porque otro de la izquierda similar a Luis Ortega se te va a voltear o es porque ya los grupos que a los que tú mandaste a intervenir con el DCJ te están dando la espalda y te van a atacar duro y ahora los actividades de Zalatán Zalatanes o sea Tupamaro y esta gente a la que tú mandaste intervenir ya son charlatanes izquierda que no esté contigo es un charlatán bueno hay mucho que pensar respecto a esto Perla número 5 yo he lanzado a la comisión presidencial Ali Rodríguez Saraque y a los trabajadores de PDVSA tres tareas luchar contra la burocracia y el burocratismo ojo con esa la lucha contra la corrupción y los corruptos ojo con esa y la lucha contra los infiltrados que se disfrazan de rojo rojito que se disfrazan del Che Guevara para sabotear los procesos uy en estas tres te describiste Nicolás ahí te describiste tú te describiste a Cilia Flores te describiste a los hijos tuyos que están presos a los sobrinos tuyos políticos que están presos te describiste a Diosdado Cabello te describiste a la hija de Diosdado bueno a todo el mundo te describiste tú a Tarekela y Sami porque desde los poros de ustedes en vez de emitir olores fragantes de perfumes de la más alta alcurnia llegan a cuadras antes de que lleguen en una ocasión Donald Trump estuvo en una reunión y cuando Donald Trump estábamos en el lobby cuando Donald Trump llegó al sitio al hotel donde iba a una conferencia el perfume de Donald Trump él estaba entrando al hotel y desde el lobby se dejaba sentir el perfume a donde estábamos reunidos y estamos hablando de una distancia bastante grande pero cuando yo pienso en la entrada en escena de Nicolás Maduro no pienso en el perfume que transmite sino en la hediondez que transmite y que deja porque esa hediondeza a corrupción a mentiras a burocracia la tiene usted Nicolás y todos los suyos o no o estoy equivocado sexta perla tienen que tener ustedes los CEPT el tema de la seguridad las 24 horas al día porque el imperialismo no está jugando carrito está pendiente de sabotear hasta con terrorismo y violencia los procesos productivos dime la verdad Nicolás tú tienes culillo ¿cierto? estás asustado estás asustado porque el gigante de América de verdad el poderoso del norte está cada vez más cerca y lo sabes sabes que tu tiempo se está acabando Perla número 7 Rafael Ramírez acaba de pagar casi 300 millones de dólares para que una empresa le retirara la demanda eso es público lo que pasa es que los medios de la burguesía lo tapan más de 300 millones de dólares ha robado de dónde lo sacó se lo robó a la clase obrera petrolera bueno ese caso de los 300 millones es muy interesante que usted nos dijo la cifra yo ya sabía y lo iba a denunciar de que Rafael Ramírez había logrado que una empresa le quitara la demanda obviamente porque hubo un acuerdo bajo la mesa a eso se le llama en el argot jurídico hubo un acuerdo y entonces la demanda se retira lo que sí me interesa es que usted me pregunte Nicolás si este personaje sacó los 300 millones de dólares de PDVSA ¿de dónde sacó usted los suyos? porque no me va a negar que cuando le bloquearon a ustedes las cuentas en Suiza en Estados Unidos en la Unión Europea en 14 países habían cuentas no me va a negar usted que esas cuentas se abrieron solas y la plata llegó allí porque sí porque fue un simple error informático la suya la de Cilia Flores la de los chamos la de sus hijos la de Nicolásito ¿de dónde sacaron esa plata ustedes? ¿o es del sueldo mínimo de un obrero que usted cobra todos los meses? ¿o es del sueldo socialista que ustedes reciben? ¿sabe qué? hasta tus excusas cada vez son más burdas y me duele la ignorancia de aquellos que te siguen a una sabienda que eres tremendo bueno me lo guardo bien vamos con la perla número 8 Rafael Ramírez este bandido multimillonario vive en un palacete en Italia más temprano que tarde la justicia llegará y le pondremos los ganchos a este ladrón a este traidor ustedes verán sé lo que digo y cuando nos planteamos algo lo logramos bandido traidor y corrupto yo pregunto ¿qué tanto insultas? ¿ah Nicolás? ¿o es que a ti se te olvida quién eres tú? ¿quién es Cilia? ¿quiénes son tus hijos? ¿quiénes son tus hijastros? ¿quiénes son tus sobrinas? ¿quiénes son los que están rodeados de ti de los que te rodean todos los días? ¿quién es Tarek Laisami? ¿quién es la monastitil? ¿quién es Jorge Rodríguez? ¿quién es Héctor Rodríguez? ¿quién es Reverol? ¿quién es...? ¿o no te has dado cuenta? todos ellos tienen los mismos epítetos que tú les mandabas Rafael Ramírez bandido traidor y corrupto ¿cuál es que ustedes tienen qué? ¿una capa de invisibilidad? bueno no ven a perla aquí no podemos estar aturampados todas las empresas hay que ayudarlas y apoyarlas yo creo que este es un chiste en serio ayudarlas y apoyarlas como ayudaste a éxito ayudarlas y apoyarlas como has destruido a la gran mayoría de las empresas del país como has acabado con todo el aparato productivo como ha vuelto Ñangar a la economía venezolana donde el Bolívar no vale ni para comprar papel higiénico donde un billete de la más alta denominación es más barato que sacarle una fotocopia ¿qué te pasa Nicolás? te pana estas cosas así reflejan tu falta de inteligencia aunque algunos dicen que tú eres muy inteligente porque has permanecido en el poder no yo no creo que sea inteligente yo creo que ha sido un aprovechado con suerte sí aprovechado porque el cargo te lo dio ojalá leeme cates al intergaláctico y él pensó que tú nunca le ibas a traicionar que era su error ¿cierto? porque tú apoyaste todo todo y cuando digo todo sabes a qué me refiero pero bueno allá están la sexta paila revolcándose esperando que pronto lo visites amanecerá y veremos en cuanto a eso era la número 10 delego en el vicepresidente sectorial de economía Tarek El Aysami para que organiza la entrega y reinauguración de las plantas construidas con el fondo chino y de la mano con las empresas guayanesas di la verdad te toca Tarek El Aysami porque es el único que está buscando reales con Turquía con Irán con los países árabes por su descendencia iraní es el hombre que la está moviendo en ese sentido pero tú sabes que realmente no hay nada que inaugurar porque aquí lo que hay que inaugurar es los cementerios o se te olvida la cantidad de personas no solamente por el vichino sino la cantidad de personas que están falleciendo producto de tu ineptitud no hay medicamentos no hay comida el desespero del venezolano triste triste animal de dos patas la número 11 vamos a ponernos serios a estudiar a debatir a clarificar conceptos principios estrategias líneas ver cómo se desarrollan producir alimentos los servicios públicos petróleo todo todo que tenemos el imperialismo encima agrediéndonos bueno esa es nuestra prueba oye hablando de este puntico que te pongas a estudiar interesante porque nunca nunca es tarde para estudiar si vas a estudiar en serio te felicito ahora en cuanto a que tú digas vamos a ponernos serios yo te pregunto que estábamos mamando gallo haciéndonos cosquillas o qué yo creo que la situación del país es seria yo creo que desde que te montaste de manera usurpadora en este en este gobierno yo creo que has prometido seriedad y cada año has prometido que lo vas a hacer mejor cada año te inventas un nombre diferente para decir este año plan república plan rescate venezuela plan de los motores plan de motores de la patria plan de motores enchufados plan de motores tú te inventas cada vaina pero a la hora del té no haces nada Nicolás nosotros necesitamos que hagas algo haga algo bueno por la patria quiere hacerlo mira yo te voy a dar la solución agarra una hojita de esa que tienes allá en tu oficina en esa oficina que tú usurpaste y escribe hoy el día de hoy yo Nicolás Maduro renuncio a la presidencia y quiero llamar a elecciones y quiero aceptar un gobierno de transición y quiero entregarle a Juan Guaidó la presidencia y me voy del país después ponen la carta allí y se la entrega a su grupo de aparatos de información a tu aparataje sin decirle a los militares te vas a Rampa 4 le llamas a Cilia mira Cilia haz las maletas manda a guardar todo eso en el avión nos vamos para tal parte guardamos los reales guardamos todo transferimos las cuentas para allá la plata que traen las cuentas y nos metemos en un país donde no haya extradición y nos quedamos allá quieticos que Venezuela surja sola esa es la mejor perla que tú deberías regalarnos Nicolás pero este cuento chino de ponernos serios a estudiar a debatir a clarificar conceptos ya nadie te cree ese mojón de Panagra la doceava y última de las perlas vamos a construir un nuevo aparato económico en base a las sanciones a la persecución a la política criminal de Donald Trump lo juro que lo vamos a hacer lo estamos haciendo así que sientan la energía de vivir una experiencia histórica y única definitivamente eres bueno para contar chistes yo creo que después de presidente usurpador te recomiendo ser bufón en la corte de un rey de repente con este chiste lo haces reír lo haces orinar de la risa porque de que tantos años que vas a empezar un aparato económico nuevo que vas a construir un aparato económico un aparato económico que el socialismo destruyó que tú ayudaste a destruir después del sambo de sabaneta te metiste tú y destruiste esta vaina porque estaba destruida con el sambo ahora tú veniste y le echaste no sé para dejarlo vuelto nada bueno gracias y que ahora vengas con el cuento chino de que nos vas a enseñar a surgir y a resurgir por favor eso no te lo cree ni la mamá de Tarzán que trabaja para ti o sea la monachita llámanle y pregúntale si te crees ese cuento te apuesto a que se ríen hasta aquí la información ahí se las dejo las 12 perlas del bobo de Cúcuta dime qué opinas al respecto regálame un like cuál de todas las 12 te gustó cuál te hizo reír más comenta si no te has suscrito al canal suscríbete dale click a la campanita y te recuerdo que tenemos un concurso en el canal internacional también te dejo la información en la descripción mil bendiciones y te dejo y te dejo Gracias por ver el video